Música Yo empecé desde el 2017, más o menos en septiembre, ya estamos cumpliendo en este momento como años de estar en la U. Bajo una convocatoria que se hizo específicamente para entrenador de última. Yo estoy en el última de hace más o menos 20 años. Y el por qué, podríamos hablar de simplemente un gusto, podríamos hablar de algo de personalidad, podríamos hablar de muchas cosas, pero hay veces uno no encuentra las cosas, sino que las cosas lo encuentran a uno. Entonces, para resumirte, por el disco. Me gustan mucho los discos voladores, los frisbees. Tenemos un frisbee. Tenemos un montón de gente que puede volverse nuestros amigos. Tenemos una alternativa deportiva muy útil para nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, desen la oportunidad de conocerla. Practico Ultimate hace un semestre y medio. Lo conocí porque pasé por la sala de deportes y me llamó mucho la atención porque es un deporte mixto y ya que tengo pareja, podíamos hacer algo juntos. Me gustó porque te enseña valores, te enseña a ser correcto, a mantener la calma constante y ser sociable, más que todo. Este disco ha significado para mí la palabra unidad. Bueno, mi nombre es Mateo Vargas Hidalgo. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Me encuentro en el séptimo semestre. Actualmente llego jugando Ultimate más de tres años. Yo comencé en el Ultimate en la universidad, cuando estaba recién ingresado. El Ultimate es una de mis pasiones. Cuando tengo tiempo libre de vida, la carrera no brinda mucho, pero el Ultimate me gusta mucho porque paso tiempo con mis compañeros. Es un juego de mucha movilidad, de mucha agilidad y más que todo se tiene una competitividad muy alta, que es lo principal que yo busco en un deporte. Gracias al Ultimate se me brindó la oportunidad de participar en ASCUN. Precisamente cuando yo ingresé al equipo, fue mi primera ASCUN, entonces pude tocar mucho ese ambiente de competitividad, de gente profesional que jugaba y fue muy interesante todo el hecho de tantas jugadas que se hacían, gente volando, gente defendiendo y bueno, me gustó demasiado. Bueno, para mí el frisbee es básicamente una meta que me plasmo cada vez que entreno, cada vez que juego porque yo soy una persona muy competitiva, entonces cuando logro ganarle o defenderle un disco a una persona, es como un paso más en esa meta de jugar profesionalmente el Ultimate. ¡Suscríbete al canal!